Era hasta la lucha, tu beso en el vidrio dejó clavado el rucho. No me importa nada en cuestión de amor, tomo lo que encuentro, me siento algo mejor. El avión ya despejó, con destino a Nueva York, es un viaje de placer, alquilado para. No me imaginaba que era tan de luz, tu beso en el vidrio dejó marcado el rucho. No me importa nada en cuestión de amor, tomo lo que encuentro, me siento algo mejor. El avión ya despejó, con destino a Nueva York. Es un viaje de placer, alquilado para. El avión ya despejó, con destino a Nueva York. Nueva York. Es un viaje de placer, alquilado para. No me importa nada en cuestión de amor, tomo lo que encuentro, me siento algo mejor. No me importa nada en cuestión de amor. No me importa nada en cuestión de amor. No me importa nada en cuestión de amor. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, Virut. Felicidades.